En lugar de comer empresarios, queremos comer y platicar con los empresarios. Es otra circunstancia de que no estamos peleados con este sector empresarial que quiere el bien del país, que se opone al autoritarismo que está en curso y que podemos ser aliados, que podemos caminar de la mano sin que nos impongan condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!